Que entre las sorpresas, chicos, por acá, por acá, por acá, chicos, por acá, sí, que entre las sorpresas Y que entre el mariachi Y de tus altos, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió ¡Échale pues! Todos me acompañan con las patas, ¿cómo dicen? Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las reinas Y en el pilar del bautismo, nacieron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día los vio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Oye, Spidey González Tírate un par de pistolazos Y vamos a dar tres, unos por mi cuate, la Olga ¡Vijirra! 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 ¡Aplausos, doña señorita! ¡Aplausos, popis! ¡Aplausos, chavos! Y ahora sí, quiero que esta noche Voy a encontrar al mariachi macho de machos ¡Que me haga el grito del mariachi! ¡Como grita el mariachi del maro México, machazo! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué le, qué le pasó? Vamos a ver ¡Este es macho de machos! ¡Como grita el mariachi del maro México! ¡Este es un machazo! ¡Échale pues! ¡Gente bonita! ¡Vamos a cantar el cumpleaños feliz! ¡Ahora sí! ¡Préndeme la vela papi! ¡Ahora sí! ¡Y como dice maestro! ¡Dice así! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Como dice! ¡Arriba! ¡Happy birthday to you! ¡Como dice! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Todos con fuerza! ¿Como dice? Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Que nos cumples feliz Que nos cumples feliz Que nos digas Cumpliendo Hasta el año Seguir Ahora si, el momento que todo cumple Yo no espera, soplar su venita Y pedir su deseo Pide tu deseo, a la una, a la dos Y a las cien Buena Y que viva el Santo Y que beba Olvita de mi corazón Este es un homenaje para ti En este día tan especial Y ahora ¡Muchas felicidades! Señora Vamos a sacarte el gorrito Sacate el gorrito por favor Porque llegó el momento ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades ¡Muchas felicidades! 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 ¡Qué bonito! ¿Sí? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Nadie más? ¿Ya están todos ya? ¿Sí? Bueno, guarda. Está con su huesito. Muy bien, qué bonito. Señores y señores, alto, alto, por favor, todo se paraliza. Sí, se paraliza. Se paraliza el Perú, se paraliza la economía, se paraliza, o mejor no digo eso. Se paraliza los carros, por favor, que estén en la avenida. Todo se paraliza, por favor, todo se paraliza, hermano. Sí, porque llegó el momento, sí, llegó el momento de escuchar en esta noche tan bonita las palabras de la quinceañera. ¡Fuertes los aplausos, por favor!